hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más auto vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería el tema del dinero del trabajo en esta segunda quincena del mes de marzo o igual con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en esta quincena o igual lo mismo cuando estés viendo el vídeo qué tipo de situación pues estar viviendo qué consejo te dan las cartas para mejorar tu economía y sobre todo pues qué tips o qué y por si vaya qué consejos te dan en las cartas para seguir creciendo seguir mejorando y reconectar con la abundancia y sí y si te veo un poquito a ver comienzas un poquito en lo mucho que el compromiso del compromiso te va a sacar de problemas porque digo tienes el colgado siento que se te van a empezar a abrir los caminos sobre todo el camino del dinero el trabajo creo que si lo tienes bastante estable pero si la parte del dinero si siento que vienes batallando mucho hay muchas presiones de parte de la sociedad de parte de tu familia de parte incluso de tu pareja personas a tu alrededor que no les gusta lo que haces o te tienen cierta envidia porque me hablan mucho de energías negativas de personas a tu alrededor pero siento el sacerdotisa te habla mucho de que tu capacidad de intuición tu energía tu fortaleza tú como decirlo tu espiritualidad tú y conciencia divina como le quieres llamar te va a ayudar a salir adelante que nos habla del compromiso el compromiso que tienes con las con el trabajo sobre todo ojo hay que trabajar en no le des tu poder a otras personas tu poder es para ti es para trabajarte a ti es para creer en ti no dejes que otras personas influyen en tus decisiones no dejes que otras personas influyen en lo que vas a hacer en lo que en el estilo de vida que estás llevando si tú quieres crecer si tú quieres poner un puesto de hamburguesa si tú quieres poner una pizzería si tú quieres poner una tienda de vestidos si tú quieres poner si tú quieres trabajar en un supermercado hazlo porque es para ti es lo que te hace feliz te están diciendo piscis creo que ese es un mensaje que siempre te vienen dando que me habla mucho de que disfrutes lo que hagas todo aquello que tú disfrutas esa energía reconecta con la abundancia todo aquello que tú ames reconecta con la abundancia disfruta de lo que haces si para ti tu trabajo perfecto es trabajar en una juguetería en una dulcería en un cine en tener un puesto de venta de cuarzos o de lo que se te ocurra venta de ropa o de algo adelante ok te están diciendo tu intuición te va a empezar a llevar por nuevos lugares aquí me habla mucho de un nuevo conocimiento que está llegando a tu vida a través de la parte espiritual sobre todo aquellas personas que han trabajado en rituales vaya o sea que se han hecho rituales de limpieza de trabajo de ciertas envidias se van a empezar a ir yendo y sobre todo una energía más estable de venir a tu vida que te va a traer lo que te va a llevar por nuevos caminos de trabajo de dinero vienen nuevos clientes vienen nuevas opciones para ganar dinero pero sobre todo el loco y la sacerdotisa nos habla de situaciones que tienen que ver con la espiritualidad con la energía tu propia energía te va a empezar a llevar a nuevos lugares vas a empezar a conectar con otras personas vas a empezar a conectar con otro tipo de trabajos con otro tipo de áreas con otro tipo de conocimiento que te va a ayudar a llevarte por nuevos caminos de dinero y las de oros es la carta más importante dentro de los cercanos menores cuando se habla de dinero porque porque te habla del éxito en lo que te habla de disfrutar y de felicidad entonces en este caso todo aquello que tú quieras disfrutar lo que venga de tu imaginación de tu creatividad te va a ayudar muchísimo ponte a crear algo y si se están diciendo no dejes que las otras personas te limiten no dejes que tus pensamientos te limiten y sobre todo me habla mucho de la luna en el te va a ayudar muchísimo y sacerdotisa luna luna igual a cáncer cáncer te habla de casa es momento de seguir de casa piscis el momento de hacer cosas nuevas fuera de casa puede ser que busques otro trabajo puede ser que te pongas un local una empresa una en un negocio vaya vamos a lo mismo hay que ser cosas diferentes que sobre todo te habla de arriesgarte a nuevas cosas que te dejen un ingreso extra el compromiso y sobre todo el querer en ti y el no dejar que otras personas opinen de lo que tú quieres hacer te va a ayudar mucho para el compromiso sobre todo el disfrutar ese compromiso de disfrutar aquello que quieres hacer si tú quieres vuelvo lo mismo poner una empresa hazlo tienes todas las de ganar en esta en este periodo ok la sacerdotisa te está diciendo que tienes mucha creatividad tienes muchas capacidades sobre todo capacidades espirituales y tu energía te va a ayudar a concretar algo en específico el loco te habla de felicidad porque va a venir un camino nuevo sobre todo se están abriendo tus caminos del dinero ten paciencia es cierto pero sobre todo elige con sabiduría elige ojo sacerdotisa volvemos al mismo creo que la carta más importante en esta lectura tu intuición aprende a confiar en tu intuición aprende a confiar en tu energía y en la energía de los demás que si te invitan a hacer un negocio si te invitan a trabajar en algún lado y tu energía se siente con miedo se siente insegura o se siente rara por ahí no es porque porque algo te está advirtiendo tu energía vas a estar como muy conectado a tu esencia divina a tu conciencia como le quieres llamar y te van a estar guiando a situaciones más favorables sobre todo te hablan de poner tu corazón en lo que hagas piscis viene éxito ahora sé que viene éxito asegurado cuando empiezas a comprometerte con lo que quieres con tus metas tus objetivos y sobre todo que disfrutes de ellos y hasta aquí el vídeo desperté de gustado si te ha gustado ahora le comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego